Muy buenas tardes a todos. ¿Quién es de Ica aquí? A ver, Oliva, tú también eres de Ica. ¿Y quiénes son de Ayacucho? ¿Y de Apurímac? Ah, ya bastantes. ¿Y de Huancabelica? Bastantes también. Qué bien. Hay mucho trabajo que hacer. Yo quiero compartir con ustedes una preocupación. Nos costó mucho trabajo sacar el presupuesto para este año, que está en plena ejecución. Pero me preocupa mucho varias iniciativas que se han dado en nuestro Parlamento para gastos que nada tienen que ver con el presupuesto. Y si persistimos en ese camino, nos vamos a ir al barranco. Tenemos que tener la disciplina de cumplir el presupuesto. Y no sólo en las municipalidades que están haciendo un gran esfuerzo, sino en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo. Porque, de otra manera, si aparecen inmensos gastos que no estaban ni siquiera programados, vamos a deshacer el esfuerzo de años. Las prioridades son muy claras. Primero, la seguridad ciudadana. Ayer, el ministro del Interior explicó el progreso que se está haciendo. Hay mucho más que hacer, sin duda. No estamos en Suiza todavía. Nos falta mucho. Pero estamos avanzando. Es difícil, es difícil, es difícil hacerlo. Piensen ustedes que al principio del gobierno había 86 generales de la policía. Hoy hay 45. Se está disciplinando, poniendo orden. Es difícil, pero se está haciendo. Eso es una prioridad. Segunda es educación. Y eso es mucho trabajo. Aumento a los profesores. Mejorar la calidad. Yo estuve hace poco aquí, en el Colegio 9 de Diciembre, que queda a dos cuadras de aquí. Que es el colegio de mujeres que más ha avanzado en el último año y medio en el Perú. Y les prometí que vamos a mejorar las facilidades, vamos a poner un espacio más grande, vamos a ampliar el patio. Y hoy, en la Alameda, en el concierto que dio Juan Diego Flores, me recordaron las niñas del colegio, lo que yo había prometido, de lo cual no me había olvidado. Pero, ¿qué queremos, ese colegio, o queremos unos gastos vagos que no van a producir nada? Entonces, educación. Estamos haciendo el segundo aumento a los profesores, pero también tenemos problemas en las finanzas públicas. La economía está recesada. Tenemos que ir más rápido, si no, no vamos a tener los recursos. Yo lamento mucho que el ministro de Economía haya tenido que renunciar. Lo lamento realmente. Porque ahora tenemos que empezar, empezar. Y eso frena los proyectos. Entonces, educación, una prioridad. Tercero, el agua. Y obviamente, el saneamiento. Y yo he venido a Ayacucho ya varias veces a inaugurar pequeños proyectos de agua. Y hay uno que estará listo pronto y regresaré a inaugurarlo. Estamos metiendo en agua potable, este año, cuatro mil millones de soles. Pero también tenemos defectos en la administración. Los permisos, la planificación. Les cito un ejemplo, que nada tiene que ver con Ayacucho ni con esta región. Es el lago Titicaca. El lago Titicaca todos los días se ensucia con relaves mineros, con el desagüe de Puno y Juliaca, que no está bien tratado y termina en el lago. Desde el día en que llegué, hace diez meses, he estado detrás de ese proyecto. Hay una iniciativa privada para poner diez plantas de tratamiento alrededor del lago. Pero hasta ahora, no me dan el pase en proinversión. Me dicen que falta una ventana, falta un organigrama, falta esto, falta lo otro. Así no se ganó la Segunda Guerra Mundial, ni la primera. Tenemos que cambiar el chip en la burocracia. En los anteriores cinco años, entraron a la administración del gobierno central 75 mil nuevos funcionarios. Yo pregunto, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen los 75 mil para justificar su sueldo? Lo que están haciendo es parando proyectos de inversión muy importantes que necesita el Perú. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es priorizar seguridad, educación, agua potable y saneamiento. Y con eso va salud. En unos días vamos a tener el día de la desparasitación. La palabrota. El costo de una tableta que se toma cada seis meses son escasos centavos. Y tenemos una campaña en todo el país, para todo el mundo, no solo los chicos, sino los adultos. En los chicos, desparasitar va a reducir la anemia así. Porque si tienes unos bichos raros en el intestino y el estómago, te están succionando el hierro de la sangre y tienes anemia. Es un programa mundial, privado, en el caso del Perú va a ser público. Eso es una gran prioridad. La desnutrición en la sierra. La desnutrición. Los chiquitos deben poder ir a una educación inicial en cuanto se pueda. En cuanto estén fuera de los pañales, al año y medio, al máximo dos años. Porque ahí se les puede dar buena nutrición. Entonces, los colegios iniciales son fundamentales para la salud pública. Entonces, yo lo que les pido a ustedes, alcaldes numerosos aquí, es trabajemos juntos por un ideal del Perú. No nos enfoquemos tanto en temas políticos. Que este odia a este otro, esta al otro, no sé qué. A la intriga de Lima. Eso no es bueno. El país es otra cosa. El país está aquí, en Ayacucho, está en Güepí, está en Purús, está en Cajamarca, está por todo el país. Y lo interesante de Lima es que no solo hay embajadas de países extranjeros, en el Perú, sino que hay embajadas en todos los barrios de Lima. En Manchay hay una presencia de Ayacucho, de Puno. En Carabahillo hay una presencia de Pascu, etc. Tenemos que unir al Perú, centrarnos en las cosas fundamentales, que son bien pocas en realidad. El detalle sí es más complicado. Y tenemos que desburocratizarnos, porque si seguimos con tanto papeleo, no adelantamos. Eso es el mensaje que les quiero dar. Me llevo de esta visita a Ayacucho, que es mi tercera visita en mes y medio, y voy a estar de vuelta aquí el sábado, en una cosa de agricultura. Me llevo un alto así de pedidos memoriales. El que más me tocó el corazón fue el del colegio 9 de diciembre, que una joven vino al estrado y delante de todo el mundo, sin miedo, dijo, esto le quiero recordar, aquí está. Después vino Juan Diego Flores, o sea que ya estábamos todos felices. Felicitaciones a todos, trabajemos todos y estaremos de vuelta. Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.